Escogió para la alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Donde fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, sé yo que el Señor me dio de vida eterna. Cuando me escogió mi Dios. Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios.